Muy buenas mis queridísimos amantes del corazón, ¿qué tal estáis? Espero que estéis teniendo un día espectacular. Atentos porque se mueve el avispero y se está hablando mucho sobre el posible despido de Rocío Flores de Telecinco. Hay mucha gente que ya está celebrando esto de manera muy anticipada porque las cosas podrían no ser lo que parecen. Antes de comenzar con el tema, os voy a pedir por favor que os suscribáis al canal, ya sabéis que es completamente gratuito. Estamos creciendo mucho, así que os doy las gracias porque sois unos cotillas que queréis enteraros de las cosas en este canal. Bueno, para ser honestos con la realidad, aunque la revista Lectura haya hablado hoy del tema, el otro día Diego Arrabal ya estuvo hablando de este tema. Así que vamos a ver primero lo que dijo Diego Arrabal y ahora vamos a ver lo que se ha publicado y lo que ha dicho sobre el tema Rocío Flores. El titular, el titular de la noche, sabéis, Rocío Flores rompe con aire. A día 16 de septiembre del 2022, Rocío Flores y la productora Unicor, muchas gracias Daniel, han roto sus negociaciones. Rocío Flores, como bien sabéis, está representada por Agustín, ese representante, el antiguo representante también de Belén Esteban. Y Agustín, como representante que es, quiere lo mejor para su representada. Pero, la avaricia parece que puede romper el saco. La avaricia puede romper el saco. Agustín está negociando, ha estado negociando, mejor dicho. Un nuevo contrato para Rocío Flores, con una, a mí me dicen, con una subida importante de su caché. Una subida importante de su caché. Tanto es así, que la productora se ha cerrado en banda Unicor, y le ha dicho que lo siente mucho, pero que no. Eso quiere decir que, hoy día 16 de septiembre del año 2022, Rocío Flores ya no pertenece a Unicor. No han aceptado las pretensiones del representante, que también serían las pretensiones de Rocío Flores. Y han roto todo tipo de negociación. Eso quiere decir que, a día de hoy, está libre para poder ir donde quiera Rocío Flores. Muy bien, esto es lo que decía Diego Arrabal el otro día. Vamos a ver ahora qué es lo que han dicho en lecturas, ¿vale? Este medio, que se llama Algo Pasa TV, es un medio muy extraño, porque no sé si es un medio que pertenece a Instagram, que pertenece a Twitter. Yo creo que son gente que tienen que ver con Telecinco. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero deciros que la información que suelen filtrar en este medio es fiable, porque suelen acertar. Lo que pasa es que viene a estar un tanto cejada por el bando contrario, llamémoslo así, de Antonio David Flores, ¿no? Según este medio, filtra sobre lo que se ha publicado en lectura, que ya os digo yo que lo que se ha publicado en lectura, pues es un poco, llamémoslo, tendencioso, ¿no? Y además lo venden como una exclusiva cuando siendo fieles a la realidad. Esto ya lo dijo el otro día Diego Arrabal. Rocío Flores, despedida de la tele, ¿no? Esto ya ellos lo manipulan y lo ponen y lo pintan del color que a ellos les gusta, ¿no? Según los datos son estos. Hasta ahora cobraba mil euros cada vez que se sentaba en el sofá del club social de Ana Rosa. O sea, vale, es una cifra que me parece una cifra bastante buena, porque Rocío Flores se podía estar sentando allí 3, 4 días a la semana. Mínimo yo creo que 3 días a la semana. Entonces seguramente cobrase entre 10.000 y 12.000 euros mensuales estando allí sentada. Que no está mal. Lo que pasa que sí que es verdad que cuando ha dado ciertas declaraciones que han sido ya reproducidas por todos los medios, sabéis que ha habido 3, 4 intervenciones que han sido bastante importantes y que costaban más caras que si fueran una colaboración normal, ¿me entendéis, no? O sea, una cosa es que tú estés ahí sentada opinando de todos los temas, pero ha habido 3 o 4 intervenciones que han sido bastante potentes como para que las hubiera vendido a precio de exclusiva. La colaboradora ha pedido un aumento de sueldo considerable que ha hecho que la negociación salte por los aires. Rocío ha estado muy protegida y no ha sido generosa ni con la productora ni con muchos de sus compañeros. Aquí lo que están diciendo es que a Rocío Flores la han protegido mucho en el sentido de que, bueno, que le han permitido no hablar de ciertos temas o no meterse donde no se tiene que meter, no sacarle cosas a lo mejor cuando ella estuviera delante de las cámaras. No sé a qué se refieren con esa protección, ¿no? Yo creo que aquí ha habido una protección y un beneficio mutuo. O sea, ellos estaban trabajando juntos y se estaban beneficiando ambos. De hecho, yo creo que la productora se habrá beneficiado, como os estoy diciendo, mucho más que Rocío Flores. Además de lo económico, habría impuesto varias condiciones. No hablar de todos los aspectos de su vida personal y no comentar la totalidad de los temas de actualidad, entre ellos su polémica familiar. A mí esta pretensión no me cuadraría. Si fuera cierta, la verdad es que no me cuadraría. No sé si será así exactamente o esto estará muy manipulado, porque la verdad no me cuadra. Os voy a explicar el por qué. Si tú vas a pedir un aumento de sueldo, esto tiene que ir de la mano con que estás hablando de estas cositas y por eso el aumento. O sea, el aumento estaría para mí más que justificado, pero claro, por esto. Porque vas a hablar de tus cosas familiares, de tus polémicas familiares y de tus movidas, de tu vida personal. Si no, pues una cosa no casa con la otra. O sea, el acuerdo aquí sería o este, el aumento considerable de sueldo, o este otro. O no hablo de mis cosas. O sea, me seguís pagando los mil euros, pero yo no opino de estas cosas. Yo de estas cosas no hablo. De hecho, creo que en muchas ocasiones, y a lo mejor por eso a eso se refieren a la protección, ¿no? En muchas ocasiones, cuando han sido temas de su familia, ella se ha levantado y se ha quitado del plató. ¿Vale? No tiene sentido tener a Rocío Flores sentada en el sofá si no va a hablar de su familia materna ahora que está en la actualidad. Yo aquí estoy completamente de acuerdo. ¿Vale? O sea, no es que no tenga sentido, no es que no sirva para otra cosa. Sí, puedes estar comentando los otros temas, ¿no? Las otras polémicas, las otras cuestiones, ¿no? La actualidad de cada día, los temas que haya cada día. Pero eso, en muchas ocasiones, y creo que en la mayoría actualmente, por suerte para todos, ¿no? Son temas de tu familia. Entonces, no tiene sentido que estés ahí sentada y cuando sea tema de tu familia, pues no hables. ¿Vale? No tiene mucho sentido, ¿no? Ella lo ha desmentido. Rocío ocupa este miércoles un lugar destacado en la portada de la revista Lecturas que desvela que ha sido despedida de la televisión. No tiene por qué ser despedida. Simplemente, ambos de mutuo acuerdo, pues no han renovado porque no han llegado, eso, a un acuerdo. Según la publicación, el programa de Ana Rosa habría decidido prescindir de ella después de pedir un aumento de sueldo para renovar su acuerdo. Una información que Rocío ha desmentido a los micrófonos de Europa Press en su reaparición después de semanas en un discreto segundo plano. La noticia que ha salido publicada, el titular es completamente falso. Y sí que pediría que cuando se den noticias sobre mí, al menos sean verídicas. Cuando se refiere al titular, yo creo que Rocío lo que está desmintiendo es que haya sido despedida. Yo creo que sí que han querido hacer un acuerdo. Lo que pasa es que tal vez no es exactamente así. ¿Vale? Yo creo que esto es lo que se ha filtrado, pero evidentemente habrá matices. Y lo que yo creo que Rocío Flores está desmintiendo es el titular, que haya sido despedida. No ha sido despedida, simplemente no han llegado a un acuerdo y han roto por ambos lados, ¿vale? No han llegado a un acuerdo y ya está. Familia, ¿qué pensáis ustedes? Os estaré leyendo, os mando un abrazo enorme y hasta el siguiente vídeo. Gracias por ver el vídeo.